Hola gente, hoy estamos en un nuevo video de Boca vs Nubes por la fecha número 8 ¡Gol! 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 ¡Isquierdo gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El puntero carajo! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Espagadaos! ¡Espagadaos! ¡Gallina puta! ¡La puta que te parió! ¡Te amo, Boca! ¡Vamos! ¡Se la llevó y se va Villa! ¿Y hasta dónde va Villa? ¡Francilia de Gentiles TV! ¡Y amarilla dale! ¡Bien Villa eh! ¡Bien colombiano! ¡Bien! ¡Andaos! 827 minutos ¡Que arquedazo! ¡Por Dios! ¡Ey! ¡Falta! ¡Falta! ¡Falta la amarilla dale! ¡No te hagas pelotudo! ¡Sacá amarilla bien! ¡No boludo! ¡Tirala! ¡Fuera! ¡La fiera! ¡La fiera! ¡La fiera! ¡La fiera! ¡La fiera! ¡Rodriguez! 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 ¡Señoras y señores! ¡Se pierde! ¡Lo que pudo haber sido el empate después de un error de Alonso! ¡Ay Alonso! ¡Alonso! ¡Quería marcar un gol al arquero de Boca! ¡Se la quiso picar! ¡La fiera! ¡Ay Alonso! ¡Te voy a matar! ¡Mirá el güey! ¡Se perdió a Maxi! ¡No! ¡Marci! ¡Menos mal! ¡Que le pifeaste al arco! ¡El espacio! ¡Pero pensó en el remate por arriba! ¡Sos un crack! ¡Masi! ¡Pero perdón! ¡En la selección! ¡Aca no quiero que la rompas! ¡Que! ¡Vos te morfaste! ¡Un error se la tiró encima! ¡Cuidado izquierdo! ¡No! ¡Ay izquierdo! ¡Cuidado! ¡Si tenés dudas! ¡Sacad a la mierda! ¡La tira Villa! ¡Villa! ¡Le quedó para la zurda! ¡Sacó el centro! ¡No! ¡Excelente Villa! ¡Voca! ¡Toque! 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 ¡Estaba solo Fabra! ¡Uh! ¡Eh! ¡No! ¡Falta Che! ¡Bufa! 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 ¡Vamos Carlitos! ¡Vamos Pache! ¡Vamos Carlitos! ¡Vamos Pache! ¡Cambio Nielsa! ¡No sé! ¡Los sé! Ahí da para el centro! ¿No? ¿Con los fundamentos! ¿Que la cabeza se mueve para acá? ¡Se mueve en para allá! ¡Esta es la banda maluca! que hay, está la banda de los bosteros que están bailando de la cabeza, se mueven para acá, se mueven para allá, está la banda más loca que hay, no, 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 ¿qué hace? Estaba en la fila Rodríguez, no quiere complicarse la vida y tira la pelota al córner. Esa mancha no se va a dar más, te fuiste al descenso, quemando un monumental gallina. Nos acordé con la concha de tu madre, nos acordé con... Luz sacó el dedo, eh, te dije, Marcai sacó gol. Señora, sí, señores, están los 35 minutos del segundo tiempo. Dale, Boca, no pasa nada, dale, dale. Hurtado, agarre, Hurtado. ¡Gol! Sabe que no fue falta, sabe que no fue falta, sabe que no fue falta. No, 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 no. Tal cual, porque si no era falta para el otro lado, eh. ¿Eso fue falta? Veamos. Así, señores, va a terminar el encuentro final del partido. Han empatado Boca y Núñez. 1-1 hacia la bolsorera. Bueno, empate, señoras y señores, 1-1. La última jugada del árbitro del encuentro. Lo mereció, gana Boca con ese gol de Hurtado Sobelado y el árbitro, no sé qué, con Chacoblón. Pero bueno, gente, si les guste, denle me gusta, suscríbelo, comparto con sus amigas. Abajo les dejo mis redes sociales. Y nos estamos viendo el mate, el superclásico, con mi bien amigo invitado, Kevin Martínez. Bueno, gente, chao. Bye.